Feliz sábado tengan mis apreciados hermanos de la Iglesia Central, amigos que nos escuchan de diferentes partes del mundo. Gracias por permanecer con nosotros. En este bello sábado queremos invitarles a meditar en el repaso de la lección. Estamos estrenando nueva lección. Bienvenidos a tu lección favorita, Estudiando Ando. El título de esta nueva lección es El Santuario del Nuevo Pacto y el verso para memorizar se encuentra en el libro de los hebreos, en el capítulo 15. Dice la Biblia así, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Una noche sin luna en el cielo, emergido como una tinta que se derrama, la penumbra cubierta a Frank mientras caminaba por las calles vacías de la ciudad, después de un rato escuchó pasos detrás de él. Alguien que le seguían en la oscuridad, aconteció que la persona lo alcanzó y le dijo, Frank, él, impreso, contestó, sí señor, soy yo, pero ¿cómo lo supo? Bueno, respondió el extraño, yo no lo conozco, pero conozco bien a su hermano, e incluso en la oscuridad sus gestos y su forma de caminar si fueran, me recordaron tanto a él que asumí que usted era su hermano, porque me dijo que tenía uno. Esta historia revela una verdad poderosa con respecto al servicio del santuario israelita. La Biblia dice que era una sombra, una figura, una imagen de lo verdadero. Esta semana estaremos estudiando y analizando el santuario del nuevo pacto. Estaremos contemplando el por qué Dios quería que los israelitas construyeran un santuario y qué nos enseña el santuario acerca de Cristo como nuestro sustituto. ¿Qué hace a Jesús en el cielo como nuestro representante? Todas estas cosas podremos contestar, analizar y comprender a lo largo de esta semana. Mi hermano amado, que el Señor te bendiga y por favor permanece con nosotros en Estudiando Ando. Amén. Amén.